Yo no sé cómo usted o cuántas veces usted ha escuchado de la ostra ¿Cuál es la gloria de la ostra? No sé si usted conoce la gloria de la ostra Pero la gloria de la ostra, fíjese usted cómo se forma la gloria de la ostra Lamentablemente queridos amigos a la ostra no le ha llegado la tecnología que nosotros tenemos Para alimentarse, la ostra para comer tiene que abrir su boca, cuerpo porque la ostra es cuerpo boca Que cosa más tremenda no, cuando se alimenta la ostra Come con tanto cuidado para no cometer el error según la ostra De todas las demás ostras de comerse un diminuto grano de arena Y entonces cuando se alimenta la ostra se alimenta con tanta preocupación De que no vaya a comerse o tragarse un grano de arena ¿Por qué cree usted de que no quiere que a su interior, a sus entrañas se vaya un grano de arena? ¿Por qué queridos? Porque resulta que el grano de arena que se le incrusta en las entrañas a la ostra Provoca demasiado dolor Y cuando la ostra tiene este grano de arena El dolor que le causa la hace llorar La hace llorar de tal forma que las lágrimas que provocan el grano de arena Envuelven el grano de arena con puras lágrimas para poder mitigar el dolor Pero lo que no sabe la ostra es De que aquel grano de arena que provoca dolor y que lo baña con lágrimas Será una perla Cuando menos lo piensa la ostra Queridos amigos El grano de arena que ha sido cubierto con lágrimas Se ha convertido en la gloria de la ostra En otras palabras La ganancia de la ostra estuvo en el llanto Oh gloria a Dios Por eso la Biblia dice queridos amigos y queridos hermanos De que Dios le habla a Moisés y le dice Hazte dos trompetas de plata Las haces de martillo Pero tienen que ser de martillo para que funcionen Sabes como vas a ser formado tu queridito Tengo noticias Quieres crecer día de veras y ser usado en la congregación Bueno El mensaje lo entendiste Tienes que ser hecho a base de Martillazos Así es que en vez de quejarte al recibir el martillazo Di gloria a Dios Alguien de un aplauso fuerte a Jesús en esta tarde Y diga gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Los martillazos que yo recibí Yo no entendía queridos amigos que eran para formarme bien Y poder sonar afinado Desde muy pequeño Desde los once años de edad llegué O me llevaron a Los Ángeles, California Conocí lo que es vivir en medio del martillo A la casa que yo llego era la casa de mi madre y de mis hermanos Pero mamá estaba casada con un norteamericano Y resulta Que en la casa yo no era el favorito Yo no sé si usted en su casa es el favorito y la favorita Y como yo no era el favorito A mí me tocaba la peor parte del pollo A la hora de servir el pollo Mamá tenía su favorito que era el hijo menor Y mi padrastro tenía su favorita que era mi hermana Cuando se servía el pollo queridos hermanos y amigos A mí me tocaba el buche Y las patas flacas Por eso cuando yo veo padres que tienen hijos Y me le quedo viendo al flaco Digo será este El que le toca el pescuezo Y las patas flacas del pollo Y veo al gordito Y digo a este le toca la pechuga Aunque usted no lo crea Queridos hermanos y amigos Las maquiladoras de asesinos y de delincuentes Que hay en la sociedad Son formados en nuestras casas Voy a tener que repetir esto para que me escuche Las maquiladoras de los asesinos y delincuentes Que hay en la sociedad Son formados en nuestras casas Por causa de la discriminación Aunque usted no lo crea En nuestras casas hay discriminación Le voy a decir como Si usted tiene más de dos hijos Más de tres hijos Y de repente uno de los hijos Le nació güero Lo hace saber a todos Y le dice yo tengo un hijo güero Y ese tiene ojos verdes Pero si no tiene hijo güero Y es prieto Lo esconde Ayúdanos Dios Y le preguntan Y el negrito es tuyo Se ha dado cuenta Que nosotros Relacionamos y asociamos Lo güero con lo mejor Por eso cuando los padres De repente tienen un hijo güero Dicen es güero Y al prieto Lo esconden Lo maltratan Y parece ser que mamá Me miraba a mí Como el más prieto Era discriminado En mi propia casa Yo recuerdo que hablaba poco Porque no se me permitía Yo soñé entonces Con ir a la escuela Y tener amigos En la casa Yo no tenía amigos Entonces yo soñé Que allá afuera Si podía tener amigos Papá, mamá Si tú no puedes ser amigo De tu hijo Más vale que vayas pensando En hacerlo amigo Y conquistarlo A como de lugar Antes que allá afuera Se lo ganen Las personas equivocadas Me están escuchando En esta hora Y dicen gloria a Dios Todavía Y dan un aplauso A eso todavía Aleluya 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 Haz Haz amistad Con tu hijo Que no Que no te vea Como el ogro De la familia O del hogar Que cuando digan Ahí viene papá Se escondan Sino que cuando digan Ahí viene papá Corran a la puerta Y lo abracen Y lo besen Y digan Es mi padre Mi amigo Gloria a Dios Alguien dice Gloria a Dios Todavía Y eso se logra Solo con Dios Aleluya 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 Yo no tenía amigos Mis hermanos propios No eran mis amigos Eran mis hermanos Pero no eran mis amigos Se ha dado cuenta Usted Que de repente Entre los mismos hermanos Se levanta un odio Entre ellos Hello Le está cayendo El sombrero Un odio Terrible Y muchas veces Los causantes De ese odio Terrible Que hay Entre los propios Hermanos Es causa De que papá Siempre tuvo Un favorito La regaba Aquel El favorito La regó Una y dos Y tres veces Nunca le dijeron Nada Todos se lo celebraron Así crecí yo Mis hermanos La regaban Y era una celebración La regaba yo Y eran palos Que barbaridad Lloro a Dios De que aquí En la iglesia No hayan de esos Padres Irresponsables Que no cuiden Debidamente A sus hijos Y que no haya Discriminación En el hogar Pero déjeme Caminar rápido Porque quiero Entrar en el testimonio Ya Y llegar A lo mejor Del testimonio Queridos Me matricularon En la escuela Sexto grado West Athens Así se llama La escuela Cuando yo Llego a la escuela Me doy cuenta Que todos Los de la escuela En su mayoría Eran Afroamericanos Yo me preguntaba Oye Pero donde están Los gringos Yo los miraba En el carro Con mamá Y para mi Se me hacía Muy muy raro Que en Los Ángeles Los Estados Unidos De Norteamérica Habían muchos Morenos Afroamericanos Le digo Le digo a mamá Mamá No estás No estás Tú en Estados Unidos O no estoy yo En Estados Unidos ¿Estás segura Que estamos En Estados Unidos O en África? No hijo mío Es que Nosotros Vivimos En el área Más pobre De la ciudad Vivíamos En un lugar Llamado Campton Campton Siempre fue Dominado Por los morenitos Americanos Afroamericanos Yo miraba A un gringo Y le decía Feliz De la vida Decía Un gringo Un gringo Un gringo Un gringo Pero en la escuela Había Pocos Hispanos Que me llaman La atención Yo dije Oye Hay gente Que habla español Yo no hablaba Nada De inglés Once años De edad Nada más Y veo A los hispanos Que hablan español Pero un español Más pateado Que barbaridad Para decir No decían Charles Para decir Si decían Simón Ese Para decir Muchacho Decían El vato Ese Yo decía Oye Hablan español Pero no les Entiendo Había un muchacho Delgadito Que le llamaban El Sparky Yo ni sabía Yo ni sabía Por qué le decían El Sparky Hablaba como ellos Pero me llama La atención De cómo Se vestían Usaban Unos pantalones Que le llegaba Hasta la boca Del estómago Hasta arriba Unas camisas Que sólo se las Abrochaban De aquí A arriba Y esto Lo dejaban Suelto Yo decía Yo decía Por qué Se dicen así Pero eso No era todo Para caminar Caminaban Diferente Como que si tuvieran Un problema Con un pie Yo decía Algo está pasando Con estos Pero Algunos Caminaban así Otros caminaban Como contando Los pasos Yo decía Oye Que raros El Sparky Se me acerca Saliendo de la escuela En una ocasión Y me dice Ese vato Loco ¿Cómo te llamas? Le digo Manuel Azúcar Para servirle Tu verdadero nombre Se Saca una navaja Y me la pone En el cuello Y me dice Tu verdadero nombre Le digo Manuel Andrés Azúcar Lazo Porque mi segundo Me apellido es Lazo Imagínese usted Cómo están los apellidos De hoy día Yo tengo amigos Que se apellidan Rabanitos Cebolla El hermano Lechuga Parece una ensalada Imagínese Que el pastor Lechuga Invite a la hermana Rabanitos A cantar Y el predicador Azúcar Ahí La gente Va a decir Me quieren tomar Del cabello Y no se crea Si pregunto Por aquí Quien es de apellido Vaca Alguno saldrá Y otro va a decir Y yo soy del mismo corral Porque soy becerro ¡Dale un aplauso fuerte A Jesús Y alégrate Alégrate Gloria a Dios Oh gloria a Dios Pero el muchacho Aquel Aquel no me creía No me creía Que ese es mi apellido Azúcar Ni modo Pone la navaja Cerca de mi cuello Y me dice Cáele con la feria Ese Y como yo no sabía Algo por esta mujer Todo mi cheque Se ve en la comida De ella Le dice Yo le recomiendo Que ella corra 10 kilómetros diarios Y dice ¡Ay que bueno! Y por cuanto tiempo Por 7 días Dice ¡Ay que bueno doctor! Quiere decir Que en una semana Va a estar 70 kilómetros Lejos de mi Y eso es lo que yo quiero Pero eso no le estaba Diciendo el doctor A veces hablamos El mismo idioma Pero no nos entendemos ¿Quiere que se lo compruebe? ¡Todos los dormidos Digan ¡Gloria a Dios! ¿Se da cuenta? ¿A dónde vamos a llegar Así? Padre Celestial ¡Los despiertos Digan ¡Gloria a Dios! ¡Y den un aplauso fuerte A Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Espero que usted Enfrente del televisor No se esté durmiendo Amigos Voy a avanzar rápido Porque el testimonio Es largo Y quiero llegar Al final pronto ¿Amanecemos? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Que hay gente valiente Aquí ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! ¡Aleluya! Queridos amigos Yo estaba temblando Del miedo Porque por primera vez Alguien había puesto Una navaja Cerca de mi cuello Y me había pedido Dinero Y no le había caído Muy bien Pero en ese justo Momento Aparece un muchacho Alto ¡Feo! El compadre ¡Mire como que Se le habían pagado Para ser feo! De esos feos Que ya no hay En estos días Gracias a Dios Porque desde que Salió la canción Aquella que se mueran Los feos Se murieron todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mire la persona Que está a su lado Y mire que linda Persona tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! Amigos Yo recuerdo que Viene este muchacho Alto Que le llaman El gorilón Me pone mal El Sparky Le dice Gorilón Este, este, este Un montón de cosas Pero el gorilón Le cae bien Pone su mano Fuerte En mi frágil Hombro Y me dice ¿Cómo dices Que te llamas? Le digo Manuel Azúcar Me dice Desde hoy Te vamos a llamar El Sugar Yo dije ¿Sugar? Simón Ese Te vamos a llamar El Sugar Le dije Gracias Yo no sabía Que quería decir Sugar Me voy a la casa Feliz de la vida Tenía un amigo Feo Pero tenía Me decían El Sugar Llego a casa Le digo A mis hermanos A mi padrastro A mi madre Y entonces Todos pusieron El grito En el cielo Diciendo Son pandilleros No queremos No queremos Que te acerques A ellos Pero si ellos Que no eran Pandilleros No se me acercaban Le dije Mamá No te preocupes Yo no me junto Con ellos Pero en repetidas Yo le decía A mi mamá En la escuela Me están pegando Mamá Habían tres morenitos Americanos Que siempre que salíamos De la escuela Le hacían Hasta así Yo recuerdo Como que si fue ayer Que se Se besaban así La mano Y le hacían Y me daban Unos coscorrones Que hacía yo Lo único que sabía Hacer era llorar Me iba llorando Y le decía A mi madre Mamá Esos tres negritos Siempre me pegan Hijo Es que tú Les hiciste algo Tú les dijiste algo Quien sabe Que les hiciste Y te lo mereces Ya cuando me pegaban Yo decía Si me lo merezco Porque en nuestras casas Nos programan Para ser perdedores Se da cuenta Que cada uno En la casa El papá Y la mamá A veces En coro Le dicen Al flojo Tú Perezoso Y el otro Tú comelón Y al otro Burro Todos tienen Nombres feos Hello Anybody home Aleluya Pero si cambiamos Las cosas Y en vez de llamar Los nombres raros Le decimos En vez de decirle Burro Tú Inteligente Muchacho Amén Ni se la creen Ustedes Que barbaridad Hermanos Bueno Mamá Me decía Es que te lo mereces Y llegué a creer Que si me lo merecía Pero un buen día Saliendo de la escuela Me volvieron a pegar Estos tres negritos Y el gorilón Me encuentra Y me dice Ese es mi Sugar man Que pasó Ese Yo digo Que negritos Que están allá Me pegaron Venga Para acá A ver Dígame Quienes son De cerca Y ahí Me llevaba De la mano Del hombro De aquí Del brazo Jalándome Y le digo Son esos Son esos Y el gorilón Que medía Seis pies Dos pulgadas Casi Trescientas Libras Les da Una Arrastrada A los Tres Y les Dice No quiero Que lo molesten Porque es Mi hermanito Menor Miren Queridos No nos Parecíamos Muchos Pero me Gusto La idea Al día Siguiente Cuando yo Llego A la escuela Decían Aguas Llegó El hermanito Menor Del gorilón Es el Sugar Yo entro Todos Me respetaban Y decía ¿Por qué me respetan Tanto? Ni los negros Que me pegaron Ayer Se me quedaban Viendo Y bajaron La cabeza Ahora Me hago Fama De que era El hermano Menor Del gorilón Pero pronto Me doy Cuenta Que él Era El presidente De la Pandilla Llamada South Los Una pandilla Que solo Tenía Como 80 Miembros Más tarde Llegó a Tener Como 600 No No era De la Más Grande Porque Los Ángeles Hay pandillas Que tienen Hasta 10 Mil Miembros Ya Nuestras Iglesias Quisiéramos Tener 10 Mil Pero Pero Queridos Pronto Mi padrastro Me saca De la Casa Y ahí Recibo Otro Martillazo En mi Vida Recién Cumplo 12 Años Mi Padrastro Toma Esta drástica Medida Con tal De Cambiar Mi Estilo De Vida Según Él Y Amigos Cambió Mi Vida Totalmente Desde Los 12 Años Y Desde Los 12 Años Tuve Que Aprender A Robar Como Se Aprende A Robar En Las Calles No Voy A Entrar En Detalles De Lo Que Hice Y De Lo Que No Hice Porque No Estoy Aquí Queridos Amigos Y Hermanos Para Exaltar Las Obras Del Diablo Estoy Aquí Para Exaltar Las Sobras De Mi Dios Dale Un Aplauso Fuerte A Jesús Y Di Gloria a Dios Aleluya Aleluya Ya Usted Se Imagina Lo Que Puede Vivir Un Muchacho Desde Los 12 Años En Las Casas Abandonadas Viviendo Del Robo Y De La Violencia Desde Los 12 Hasta Los 16 Casi A Los 17 Viví En Las Casas Y Departamentos Abandonados En El Sur Central De Los Ángeles Con Un Grupo Enorme En Las Mismas Pandillas Las Historias Que Se Escuchan Son Escalofriantes Usted Escuchaba De Muchachos Decir Mi Padre Me Me Quemó Con Una Plancha Mira Mi Espalda Mi Madre Me Hizo Esto Y Me Hizo Aquello Tremendas Historias La Del Gorilón Mismo Era Una Historia Terrible Pero Queridos Llega El Día 31 De Diciembre Del Año 1980 Ahora Que Conozco Yo A Dios Y Que Sirvo A Dios No Tengo La Menor Duda Que Fue Dios El Que Permitió Que Pasara Esto El 31 De Diciembre Del Año De 1980 Queridos Amigos Mi Madre Me Encuentra Tirado En Una Calle Como A eso De Las Dos Tres De La Madrugada Pensando Que Era Otra Persona La Que Estaba Allí Pero Yo Estaba Drogado Porque Quería Suicidarme Terminar Con Mi Vida Pero Dios Tenía Otro Plan Para Mi Vida Alguien Diga Gloria a Dios Dios Siempre Tiene Un Plan Para Todos Cuando Mi Hermano Menor Decide Bajarse Mientras Llovía Para Arrastrar Aquel Que Estaba Tirado En Aquella Calle Él Se Da Cuenta Que Era Manuel Su Hermano Mayor Le Dice Mamá Este Es Manuel Le Dice Vamos A Llevarlo Mamá Me Había Estado Buscando Ya Como Por Dos Años No Me Encontraba Pero Mire La Forma Que Me Encuentra Yo Estaba Prácticamente Eído No Estaba En Mis Cinco Sentidos Mamá Cuando Despierto Al Día Siguiente Me Dice Hijo Yo Venía De La Fiesta De Despedida De Año El Baile Que Hay De Siempre Y Tuve Que Pasar Por Esa Casa Y Por Esa Calle No Sabía Por Qué Ahora Entiendo Me Dice Necesitaba Encontrarte Ella Sin Conocer A Dios Ella Me Dice Dios Te Voy A Encontrar La Solución Para Tu Problema Y Pregunta A Sus Amigas Del Barrio Donde Vivíamos Vivíamos En Un Barrio Muy Pobre Y Le Pregunta A Sus Amigas Si Una De Ellas Le Dice Señora Amanda Yo Le Recomiendo Que A Su Hijo Lo Lleve Con Una Bruja Conocida Ella Le Va A Ser Una Limpia Y Este Muchacho Va Quedar Nuevo Completamente Usted Lo Verá Mamá Me Lleva Me Pasan Un Huevo Y Un Montón De Ruda Y Un Montón De Cosas De Arriba Y Abajo Y Luego La Bruja Le Dice De Que Debía De Encender 12 Velas Debajo De Mi Cama Porque Era La Única Forma Que Los Malos Espíritus Se Iban A Ir Porque Le Dijo Los Doce Velas Son Los Doce Apóstoles Que Lo Van A Cuidar En La Noche Mamá Me 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 Pone Las Doce Velas Y Se Estaba Quemando El Colchón Me Dijo Mamá Que Pasa Me Dice Hijo Es Que Los Doce Apóstoles Quieren Cuidarte Que Mentira Del Diablo Y Queridos Amigos Me Molesto Y Le Digo Mamá Entiende Esto No Va A Cambiar Mi Vida Es Que Amigo Querido Cómo Cree Usted Que Un Chamuco Puede Sacar A Otro Chamuco Cómo Va A Poder Las Tinieblas Alumbrar Las Tinieblas No Hay Forma Pero Cuando Cristo Llega Alumbra La Vida Del Individuo Y Se Van Las Tinieblas Gloria A Dios Alguien Diga Gloria A Dios En Esta Hora Solo Cuando Cristo Llega Al Hombre Serán Las Tinieblas Oh Gloria Al Señor Mamá Me Dice Hijo Es Que Estoy Desesperada Quiero Encontrar La Solución A Tu Problema Para Entonces Yo Ya Era Vice Presidente De La Pandilla Popular Si Pero Miserable Por Dentro Llega El 14 De Febrero Del Año 1981 Y otra Vez Intento Suicidarme Pero Esta Ocasión Despierto En El Hospital General De La Ciudad De Los Ángeles Séptimo Piso Allí Una Enfermera Se Me Acerca Valientemente Y Me Dice Muchacho Lo Que Tú Necesitas Es A Cristo Jesús Me Asustó Nunca En Mi Vida Había Escuchado Tal Cosa Le Dije Que Tú Necesitas A Cristo Arranco Las Agujas Que Habían Incrustado En Mis Venas Para Desintoxicarme Me Pongo Las Sandalias A Brocho Rápido Mi Bata Y Le Digo A La Enfermera Hoy Vas A Ver Quien Soy Yo Vieja Loca La Mujer Se Va Por El Pasillo Suena La Alarma La Alarma Suena En El Séptimo Piso Me Voy Huyendo Por El Elevador Donde Trabajan Las Personas Del Mismo Hospital Porque Yo Sabía Si Me Voy Por El Elevador Donde Se Vienen Todos Me Van A Pescar De Volada Llego A La Planta Baja Y En La Planta Baja Mi Brazo Estaba Sangrando Y Corro Saliendo Del Hospital Había Dos Muchachos Repartiendo Unos Pedazos De Papel Que Le Llaman En California Tratados Por Acá Le Llaman Folletos Uno De Ellos Me Dice Joven Tome Léalo Cuando Tenga Tiempo Lo Pesco Y Yo Iba Caminando Rápido Y Cuando Voy Leyendo Decía Jesucristo Es El Camino La Verdad Y La Vida Dije Estos Locos Se Pusieron De Acuerdo Con La Loca Del Séptimo Piso Así es Amigos Querido Aunque Te Vayas A Las Estrellas Allí Está Dios Así Es Amigos Querido Aunque Te Vayas A Lo Profundo De La Mar Allí Está Dios Y La Nueva Noticia Que Te Traigo Ahora Que Aquí Está Dios En Este Lugar Para Rescatarte De Las Tinieblas Y Hacer De Ti Una Vida Nueva Alguien Diga Gloria a Dios En Esta Hora Dios Puede Y Quiere Hacer La Obra Aleluya No Te Puedes Escapar De Dios Aunque Te Vayas A Las Estrellas Ahí Estoy Yo Dice Dios Oh Aleluya 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 Llego A La Parada Del Autobús Enojado Pensando Estos Dos Locos Se Pusieron De Acuerdo Con La Loca Del Séptimo Piso Entonces Mi Misión Era Llegar A Casa Y Decirle A Mi Mamá Cuidado Con Los Locos Esos Fanáticos Aleluyos Me Subo Al Autobús Después Que le Pido A Un Hombre 35 Centavos Pensé Ahora Si Me Escapé De Estos Locos Me Siento Dije Voy A Llegar A Casa Y Le Voy A Decir A Mamá Que Mucho Cuidado Nadie Se Quería Sentar Conmigo Y Yo Pues Feliz De La Vida Pongo El Pío Así Dije Que Importe De Repente Una Muchacha Entra Y Como Ya No Había Más Asientos Disponibles Va Y Se Siente Enseguida De Mi Y Yo Pensé Oye Que Pegue Traigo Lo Que Yo No Sabía Es Que Dios Lo Estaba Permitiendo Para Que Cuando Ella Se Sentara Me Preguntara Tiene Problemas Muchachos Yo Le Dije No Usted Sabe Que Cuando Los Jóvenes Quieren Conquistar No Les Duele Nada Se Casan Y Les Duele Todo Hello Anybody Home La Muchacha Me Dice Usted Necesita Acercarse A Dios Dije No Puede Ser Me Salgo De Este Autobús Ahora Mismo Salgo Espantado Llego A Casa Y Le Digo A Mi Mamá Mamá Me Han Salido Los Evangélicos Por Todos Lados No Te Preocupes Hijo Mío Nosotros Tenemos Religión Yo Tengo Religión Mamá Si Hijo Mío Yo Voy A Pelear Por Mi Religión No Sabía Exactamente Cuál Era Pero Mamá Me Dice Que Yo Tenía Yo Tenía Una Ametralladora Israelita Uzi Le Empiezo A Engrasar Y A Limpiar Y Yo Decía Un Día De Esto Van A Venir Esos Aleluyos Lo Voy A Hacer Bailar Jarabe Tapatillo Tenía Una Escopeta Recortada Y De La Misma Forma Mi Sueño Era Matar Algunos Esos O Por Por Menos Ahuyentarlos Y Asustarlos Pero Queridos Como Dios Que Conoce Todas Las Cosas Conoce Los Pensamientos De Todos Y Los Deseos De Todos Él No Me Envió Predicadores Con Biblia Me Envió Una Viejecita Chaparrita Que Parecía Tanque Gorda Esta Viejita Gorda Parecía Que Rodaba Esta Señora Llega Y toca La Puerta De Mi Casa ¿Quién Es? Abro La Puerta Dice La Señora ¿Puedo Hablar Con Su Mamá O Su Papá Por Favor Una Vocecita Así Finita Que Como Para Dormirse Me Le Quedo Viendo Le Digo Solo Mi Mamá Está Señora ¿Puedo Hablar Con Ella Por Favor Momento Señora Momento Mamá Te Busco Una Viejita Hijo Pregúntale Que Vende Que Vende Señora Que Vende Nada Joven Mamá No Vende Nada Hijo Dile Que Pase Pase Señora Pase Pase Viejita Conchuda Entra Sabía Que Yo No Le Estaba Dando La Bienvenida Pero Le Importaba Poco Ella Tenía Una Misión Y La Misión De Ella Era Ganar Almas Alguien Diga Gloria a Dios En Esta Hora Aleluya Objetivos Claros Se Da Cuenta El Objetivo Cuando Lo Tienes Claro Cuando El Objetivo Está Claro Delante De Ti Que Importa Que Ser Derrumbe Todo A Tu Alrededor Pero El Objetivo Sigue Claro Gloria a Dios Esta Señora Tenía El Objetivo Claro La Misión Clara Que Debía De Presentar El Evangelio De Jesucristo Y Queridos Va Y Le Habla Mi Madre Le Dice Señora Mire Mi Nombre Es La Señora Ponte Y Su Nombre Yo Soy La Señora Amanda Mucho Gusto Placer Y Que Empiezan A Platicar Yo Me Voy A Mi Recámara Como A Los Diez Minutos Escucho Una Voz Fuerte De Aquella Viejita Que No Mataba Una Mosca Pero Ahora Estaba Atrayendo Hasta Avispas Cuando Yo Escucho La Voz De Una Mujer Que Decía En El Nombre De Jesús Yo Pensé De Donde Vendrá Esa Voz Salgo Corriendo Rápido Y Me Doy Cuenta Que La Señora Le Ponía Las Manos A Mi Madre Le Digo Mamá Que Está Pasando Aquí Me Dice Hijo Siéntate Está Hablando De Dios Bien Bonito Señora Le Grito Señora Se Me Va Ahora Mismo De La Casa La Viejita No Se Fue Y Le Dice Cuando Puedo Regresar Señora Amanda A Mi Mamá Le Dice Mire Que Días Son Los Que Usted Puede Le Dice Los Lunes O Mi 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 Tenía tres viejitas No una sino tres Y una de ellas traía un pandero Y ahí estaba Pero la del pandero siempre andaba nerviosa Porque yo caminaba con la escopeta Enfrente y ella decía La sangre de Cristo, la sangre de Cristo Y seguía Y yo paseaba La escopeta Y decía estas viejas locas Ya se van a ir Mire traían mieditis pero no se iban Y me empiezo a poner Áspero con ellas Y desde mi recámara les gritaba ¡Viejas locas! ¡Cállense! ¡Cállense! Y entre ellas decían ¡El diablo está enojado! ¡El diablo está enojado! ¡Ay hermanos! Entonces Yo pensé que voy a hacer ahora Le digo al gorilón Al presidente de la pandilla Gorilón Ya no sé qué hacer Con esas viejitas ¿Qué hago? Pues Muéstrales la La escopeta Muéstrales la Las otras armas que tienes No le digo ya Haz tú un machete Que tengo de guerrero Le digo ¡Ni ese! Me dice ¿Sabes qué? Las viejitas Le tienen miedo A las navajas ¿A poco? Yo pues Imagínense Creyéndole a otro tonto Un ignorante Creyéndole a otro ignorante Mire No le habían tenido miedo A la escopeta Ni a la ametralladora Ni al Ni al Ni al Machete de allá De guerrero Que me habían traído Los amigos ¿Cómo me voy a creer De que ahora El gorilón me dice Nombre La navaja mía De seis pulgadas Doble filo Con esas Las viejitas Se doblegan Préstamela A gorilón Préstamela Ahí voy con la navaja Doble filo Seis pulgadas Pensando Ahora si estas viejas Ya van a ver Quien soy yo Espero que llegaran Empezaron a hacer Lo que siempre hacían Orar Leer la Biblia Y cantar Cuando entro De repente Con la navaja Y les digo ¡Señoras! Se me van ahora De la casa O las dejo Parqueadas Dos de ellas Salen corriendo Como cohetes Pero la vieja Gorda Chaparra Esa no se iba Yo dije Ahora Señora Se me va Me dice Orando por ti Estaba muchachito Para que el señor Te trajera Y el señor Te trajo Le dije Yo vine solo Nadie me trajo El señor Te trajo La viejita Quería ponerme Las manos Encima Le digo ¡No! Mamá Le dice Váyase Por favor Hermana Ponte Porque mi hijo No sabe Dice Lo que es esto Del señor Y antes que corra Sangre inocente Váyase Es un desalmado Mi hijo La hermana Le dice No hermana Amanda Dios lo trajo Ahora Y vamos a orar Por él A como de lugar Este es el plan De Dios Necia Necia